presentado por Hotel Damario Alcaldía Bolivariana del Municipio Valdés, distribuidora regional M.I.J., empresario David Martínez, supermercado Carlos, Jorge y Liliana Q, y Ronda GBS. Fue mi gran pecado que me haya desnudado arrancándome la luz con la boca, ella viendo que yo era bonita, se puso en mi contra. Y mi terreno, su castigo de barba peligrosa, pasada en veneno, serpiente, una sola que loca, y los hombres que vencen ponen duros de roca. En casa de poderosa, baile entre las rocas y a ti, yo los pongo a girar, encantada y misteriosa, brana y orgullosa y a ti, yo los pongo a girar, me digan, me gustan, te gustan, me 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 gustan. Y de toda la gente, que no me da, me fienden, te pizan, te mienten y quiere que Y grité, su castigo me volvió a bailar y droga Acabé de enfermer, no se entiende en las horas de roja Encantada y poderosa, baila entre las botas de aquí Y grité, su castigo me volvió a bailar y descarga Y grité, su castigo me volvió a bailar y descarga ¡Gracias! 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 ¡Aquí lo que te sobra es tu chula! ¡Mira que te atreves de segura! ¡Tú lo que quieres es brillar y triunfar toda la vida! ¡Aquí lo amore! ¡Triunfaré, brillaré! ¡Y Dios te invito a ti! ¡Adiós, tú seas feliz! ¡De lo rey, de lo rey, de lo rey, de lo rey, de lo rey. ¡Qué rica esta noche, vamos a celebrar! ¡De lo rey, de 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 lo rey, que rica esta noche, vamos a celebrar. Hoy canto para que el mundo, que escuchen nuestras voces, hoy canto para vivir y alegrar los corazones, hoy canto para el amor y para los mal de amores, hoy canto para vivir y alegrar los corazones. ¡Cantaré, de lo rey, 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 que rica esta noche, vamos a celebrar. ¡De lo rey, de lo rey, de lo rey, de lo rey, de lo rey, que rica esta noche, vamos a celebrar. ¡De lo rey, de lo rey, de lo rey, de lo rey, de lo rey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nelson Brito y la exuberante Agatha Ruiz de la Prada Muy buenas noches Damario Ay, me encanta esta parte, lo voy a volver a repetir Muy buenas noches Damario Sean todos cordialmente bienvenidos al El Wiria 2024 La verdad que para nosotros es un placer estar esta noche compartiendo con cada uno de ustedes y por supuesto con estos cuatro sueños que esta noche se disputan a la corona del Miss Gay Carnaval Wiria 2024 Fuertes los aplausos Así es Agatha A ver, vamos a ver cómo pensarán ahí esto, a ver Buenas noches Damario Sean todos bienvenidos al Miss Gay Wiria 2024 24